Música 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 Que carajo Joder que atrapó un magical shiny Y capaz mas Que pone no este caras especial Capaz Joder que atrapó un magical shiny Y capaz que atrapaste un shiny No, 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 pero para mí es todo, es que tengo tantos mods, y la procesadora que tengo como que son ahí tres, no hace tanto. Dale, gracias por pasarte un ratito de la barra que es en España, lo te agradezco. Tiene un color negro, el Magikarp este. El Lapras subió un solo, no subió una mierda. Ay, Magikarp. Bueno, a ver. Tengo ganas de mostrar el agua, el Magikarp. No sé cómo que es, carajo, es un Shiny, o sea, que Pokémon es un Shiny. El Shiny es el mismo Pokémon pero diferente color por lo que me dijo. Buah, aún así no he encontrado ninguno. Yo creo que sí, necesito que algún me dé. Completé mi primera caja del PC con Pokémon diferentes. Ok, ok, ok. Lo voy a elegir. También tengo al Sur, el Suruman, me lo... Está abierto el Nether, por si quieres ir a explorar. No, no, al Nether no quiero ir. Supuestamente dijeron que no se podía ir al Nether. Pero no, no, no quiero ir al Nether. Ya no se podía pero ahora sí se podía. Sí, ya sé, pero no quiero ir, no quiero ir. Tengo mi segundo de fuego, aparte de... Tengo mi segundo... Porque si ya me va mal en el mundo normal, imagínate cómo me va a ir en el otro. Voy a... Voy a... Voy a... necesito que cuando venga Aqua, venga de spawn y me doy una opinión del MachHard. Porque... Vanesa 2006... No estoy entiendo nada así. Dice... Va a explotar la PC XD... Sí, no, no, mi PC va a explotar, mi PC va a explotar. No, no se me ha trabado la vuelta. No está. Dios mío. Te conviene hacerlo por placa, porque yo tengo placa de video y me va bastante bien. Sí, ya lo sé, ya sé que esto es la placa, pero no me va a quedar otra. Si no, voy a seguir sufriendo con los motos. Cada vez que se me cierra el pixelmon, estoy sufriendo todo. La página, el string todo, tardo 10 minutos para acomodarlo. Me da para llegar a dos más arriba y no suma nada de experiencia. Quiere decir que se escucha muy fuerte en las voces de ustedes. Porque tengo los puertos de video, si no, no puedo cerrar. Ah, podría. Es complicado a medir los volúmenes de todos acá. F. Conexión perdida. ¿Qué pasó? Ah, pasa siempre. Bueno, vamos a intentarlo. Por eso, se le bajé. Bueno, a ver, vamos a probar volar. A ver cómo es esto. No, para. pero como sube o se supone que suben los pocos que vuelan es con la s con la w es para bajar con el espacio aumenta la velocidad y para disminuir la velocidad es apretando el control así ahí está a esta vanesa 2006 mc de porquería es mire qué emoción y volando ya está con cuáles estás volando a qué poco o pillo es el único que tengo todavía no atrapaste las otras iniciales y cuáles iniciales no no tengo mancha o sea charman de volvasor no veo nada no 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 porque es que no los que tengo los que ven son los que tengo alguno más son 20 como mucho no tengo más que eso y todos primera generación prácticamente yo sé solamente que me faltan 5 pokemon para completar la primera generación y varios son legendarios me falta el articuno, Moltres, Mew y Mewtwo y después uno más normal creo que era Tauros me falta que fácil de conseguir mira a ver como se abre esta cosa no esta no no esta no acá esta claro vía Charizard Charizard proponer wow Moni no mio busca un metabros v xd add un wiggle una gema agua solo completé el 3% desastre desastre vi 141 y solo capturé 33 bueno pero por evoluciones y demás a ver yo capturé 291 pokemon y vistos tengo 333 mal no es que me encanta el pokemon que veo pokemon que atrapo no me importa si es que puedo tenerlo para evolucionarlo o algo lo atrapo ah bueno ahí paso por el territorio del lago los troncos flotadores un bachalao crudo un bachalao crudo un bachalao crudo por ejemplo todo lo que tengo acá en mi zona yo los atrape a todos los peli van a estar los ah no el peli pero no lo tengo es que me cuesta agarrar los palos de vuelo 376 que generaciones subí las primeras cuatro están llévate 376 debe ser no sé creo que la tercera sí de hecho a ver de hecho voy a ser sincero tengo abierto en una pestaña de cosas por estar dos veces las listas para ver quiénes son los otros porque no los conozco y no yo no 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 El tema es que no tenía pokeball Y digo, me quiero matar, ¿qué hago? Y lo mato Y lo mato Muy ledo, ¿quieres? Es que, ¿por qué no tenía pokeball? No entendía Ahora sí Yo por eso lo que hago es Dormirlos Se hace más fácil Aquí nos puso el link del video Lo peor es que no los mostró Y el audio está como Tú ya sabes Bueno, acá simple Hacer filosofía es crear conceptos Segundario Que lo veo raro Sabes lo que son conceptos, ¿no? Mira A ver, a ver dónde está Ahora lo veo Vamos a ver Vamos a ver Tres minutos duras Va, cuatro, nada Bueno, perdón Esto es una propaganda No, veinticuatro minutos Dura Señora Me quiero pegar un tiro Y bueno Yo lo voy pensando Igual le robo la respuesta De algún compañero A ver si alguien es tan amable De dármelas No es malo No es malo Perdón ¿Qué texto? Sí No, no Yo ya seguí sacando conceptos De un texto Para hacer un mapa conceptual A ver A ver, lo voy a achicar Y me lo voy a poner Ahí al ladito Ok, gracias Que seguiré con la otra tarea Miren, que estoy viendo Vídeo, señorita ¿Qué pasó? Parece Parece Argentina Luzas ¿Por qué? Pero si te dije Que es un filósofo argentino Ah Bueno, bien Parecía bien Ay, agua Así escuchó Ay, Dios Uy, uy, uy Encima está hablando Parece que era solamente Imágenes Músicas Sí, pero Se va a escuchar mal Ok De vacas y caras En la tarea No, voy a poner La tarea Sí, después De vacas No, voy a poner No, voy a juzgar Entraba Te dice la cantidad De veces Que puedes usarlo A mí, por ejemplo Tajo aéreo Bote free Lo podía usar 15 veces Y ahora ya no me quedan movimientos Y por ejemplo Si corras yo Puedo usarlo 20 veces Y me quedan Tres veces Para poder usar Vale Valencia 2006 Dice Pon cámara y bailas La macarena VX D, 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 D No D barra baja Lord barra baja K Dice Buenas noches ¿Qué tal? Oh Ahí está Charizas también Eh D Y ya está Yo me voy a seguir pescando Yo me voy a seguir pescando Te voy diciendo Te estoy haciendo Por separado Para poner las mujeres Yo voy a seguir pescando Vanesa 2006 Dice Reto ponga a Mara Y bailas la macarena XD No D barra baja Lord barra baja K Dice ¿Cómo estás Ale? Vanesa 2006 Dice Cámara D barra baja Lord barra baja K Dice Hoy le hice tortitas a Triskel Para merendar sonrisa boca abierta Me falta hacer conceptos Y no los encuentro Pues algún día Lo vas a hacerlo Canje W Doble ¿Qué tortitas a la que te pases tú? ¿Tortas pitas? ¿Le pasó en el libro español? Sí, sabías Disanimado No, no los encuentro planos No, no los encuentro planos No, no los encuentro planos Nada No, pero mi maldita me había dado No, si, no quieres Me pijo Como, si, no lo me ha gustado No jealousy Dice, se te escucha un poco bajo sonrisa, sudor frío. Vanessa 2006. Dice, si no en directo en Koso VXD. Ok. Dale su corte, alegría, Martina. Me encanta cuando lo viste. Uy, creo que mi perrito quiere entrar. Espera. Huevo que hiciera. No, no. Hola, señor Ulux. Venga, ¿estás bien, Martí? Ay, qué lindo perrito. Yo quiero volucionar a Vash y a Grenda. Es que se lo muestro a mi amiga, que es un... Es un amigo que hace... Me gusta Grenda y lo tiene mucho suyo. No, no. 2006 dice está el sr activado v de barra baja lord barra baja acá dice alex creo que te debo algo me debes y de ferro y alguien sabe qué significa un libro de barra baja lord barra baja acá un niño por todos los días que nos han apoyado de barra baja lord barra baja acá se acaba de suscribir muchísimas gracias debería estar en el chat porque tenemos pero el celular está ¡Suscríbete al canal! 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 hacer una caña normal la caña la buena caña en la normal a la normal y si este con una teniendo pero barra baja que de ponerle y lo último venga chavales suscribirse que compra y mes gratis es cierto para mí es gratis yo jamás fuerza la gente a la solución y nada pero porque me siento que es una molestia y mucha gente para poder vanesa 2006 dice cuando tienen prime v no te juro que tengo ganas de decir listo de barra baja lord barra baja k dice cara atemorizada money stitch w dice verán los cocos brux y lo night boy dice sumate al canal para hacer crecer este humilde espacio todo será recompensado a su oportunidad pero lo único que lo único que quisiera que me digan que estoy soniendo que estoy en esto no no es realidad pensate que cuando llegue al afiliado tardé cinco meses y money y money sabe todo lo que estuve buscando el buquero porque no llegaba y tardé casi cinco para volver a tener un sustituto el 21 cumplo diez meses y murió la verdad la verdad se me está tildando de vuelta y si me saca yo creo que lo voy a dejar acá después haré un resumen meter esta parte y ya quizás que tenga que ser pero no nada no puedo ni hablar no puedo ni hablar de barra baja lord barra baja k yo creo que tengo la carganta dice nombre sigue disfrutando del directo sí 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 el tema que me está dice hola a todos hola mitch y bienvenida a ver quiero seguir pero sinceramente si me está se me traba ahora están tienen una imagen congelada de barra baja lord barra baja k bueno una imagen congelada dice yo me voy a la cama que ya son las 1.30 de la noche dale amigo muchas gracias por el regalo barra baja k gracias por la suscripción dice señal de aprobación con la mano tono de piel claro medio buenas noches tenga saludos a 3 eso para ella y mandame fotos de lo que hiciste boludo no seas malo este gracias en serio te debo la vida ahora fue te lo agradezco públicamente por twitter y por insta en serio me voy a hacer tres fotos gracias amigo dale de barra baja lord barra baja k dice y cada día a ti por ser tan simpático de barra baja lord barra baja k y así soy dice super billy he dicho por dar el nombre a una canción asi que creo que sinceramente a partir de ahora Aqua va a estar conmigo porque es cabala jajajaja ok dale avisa con darle directo y me meto exacto a las tres suscripciones le invito a una cena asi que faltando nooo otros libros cantados Eficiencia 5 Bueno, gracias a Mirky por estar ¿Cómo estás? Feliz de la vida D barra baja Lord barra baja K ¿Eh? Dice XD ¿El que money? ¿Qué? ¿Qué? Mándalo ya de una, dale, dale ¡Oye! Me queda bastante para mí Me queda bastante Bueno, me parece que ya puede ser mucho más Porque te puedo mandar cartas Tengo un montón de cartas Me sacó uno, por fin ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se fue la partida? Y me sacó Ya era demasiado Dice Alexen Sakuoran D barra baja D barra baja K Dice No lo había usado Bueno Ahora ya lo tenés para usar gratis Podría decirte que voy a ponerlo Este 13 de Abre 2021 Es una de las mejores fechas del año Uy, que tildado que va esto No, voy a cortar acá Básicamente porque no quiero estar más sufriendo Con el tema de internet No sé cómo hacer Quiero arreglarlo bien Nada, lo voy a pasar Antes que nada Ahora después vuelvo Gracias a mí, Moni Y gracias a Sakua por acompañarme Y lo mismo a Noe también Y... Y bueno, ya... Y por supuesto, obviamente voy a devolver gentilezas con ambas Así que... Estoy en el protocolo de morirme ¡GRED! ¡GRED! ¡Otro 50! ¡Me dio gracias! ¡GRED! Dice Ahora voy a tratar de hacer un pase ¡Gracias!